Hoy por hoy mis cuervitos les vengo a platicar de los ángeles que les muestro en el búnker esotérico, tales como Ariel, Eliel, Mabel, etc. Se dice, se cuenta que fueron enviados a la tierra según el libro de Enoch para enseñanza y protección de los humanos que ya habitaban en el mundo. Llegaron diciendo, no somos simples entes físicos, poseemos una gran dimensión espiritual. A estos los llamaron vigilantes, pues cuidaban y protegían también de las penurias y de las enfermedades. El libro de Enoch cuenta una épica historia de cómo un grupo de ángeles llamados los vigilantes desafiaban a Dios y liberan imaginable maldad en el mundo. Pero, estos ángeles abandonan su lugar celestial y vienen a la tierra para experimentar en el placer carnal, los ángeles se mezclan con las mujeres humanas. Si sucede tal mezcla, pues vieron que las mujeres humanas eran muy hermosas, pero lo que ya no les agradó a los dioses es que les abrieron los ojos y le dieron inteligencia también. Algunos de aquellos secretos que enseñaron los ángeles y que son mencionados en este libro son los poderes de las raíces de las plantas, los secretos de las estrellas y de sus órbitas, los misterios respecto a los metales y sus características, así como el arte de las armas, entre otras cosas. Por ello siguen en nuestro plano astral, no como ángeles caídos, es lo que yo vengo a aclarar, sino para seguir protegiéndonos y cuidándonos como ángel de la guarda. El arcángel más poderoso y protector es el arcángel Miguel. Miguel es el arcángel más poderoso, superando incluso a su hermano menor Lucifer y es superado solo por el Dios, la oscuridad y la muerte. Y es uno de los cinco poderes más grandes en el universo, que son Dios, oscuridad, muerte, Miguel, Lucifer. Cada semana a mis cuervitos les seguiré enviando un ángel guardián, que en el momento que ustedes lo vean es para ustedes. Pueden hacer su petición con su piedra, el nombre del ángel y sus tres deseos. Bye, bye. Soy Gaby Gaviota del Múnker del Cuervo. Bye, bye. Vibrado del Múnker del Cuervo.